Así es, es que ahora que el principal refugio dentro de la ciudad del Paso ha llegado a su máxima capacidad, autoridades de la comunidad están evaluando otras opciones. Aunque me comentan, se topan con un problema muy importante, que es el freno del idioma, pues me aseguran muy poco de los migrantes que están cruzando por estas fronteras son hispanohablantes. El idioma de muchos de los que están entrando, que no es ni inglés ni en español, es lo que batallan ellos. Además del idioma, otro problema es la movilidad, pues aunque lleguen al aeropuerto para salir del Paso, no se les permite comprar un boleto de avión con el efectivo que traen. Entonces estamos viendo cómo les podemos ayudar. En San Antonio hay un kiosk donde usted mete el dinero y sale la tarjeta así como de débero de crédito que ellos pueden usar para que nos traigan el efectivo. Agilizando la salida de los migrantes hacia sus destinos, sin necesidad de quedarse varados en el Paso, donde refugios como Casa Anunciación ya están a tope. Casi el 35% no necesitan ir a un lugar como Anunciación House. Pueden, en el momento que ya no están detenidos, pueden ir directamente al aeropuerto, se pueden ir en los camiones, estén en este alguien que tal les está patrocinando en otros lados. Eso le va a quitar mucho, mucha carga a los centros de detención. Aún así, el incremento de refugiados ha causado que el gobierno local pida apoyo a organizaciones como Opportunity Center, destinado a brindar techo a las personas sin hogar y quienes ahora se alistan para recibir a los migrantes. Ahorita, los primeros planes, la primera revisión que se hizo, se pueden recibir a 70 personas cada tres días. Entonces, eso sería alrededor de 240 personas por semana. Además de prepararse con ropa, artículos de higiene y alimentos para quienes están por llegar. Y según me comentaba el juez del Condado del Paso, actualmente están evaluando el abrir oportunidades laborales para voluntarios, pero que puedan recibir una compensación económica, sobre todo ahora después de la pandemia, que muchos temen poner en riesgo su salud. Reportando Chantal Sanzores, Noticiero Telemundo 48. ¡Suscríbete al canal!